Con la finalidad de dotar de agua a los morelenses, el gobierno de la visión Morelos construyó el bordo de almacenamiento del campo Santa Cruz en el municipio de Jonacatepec. Esto permitirá a los productores de la zona continuar con el riego en las parcelas que carecían del abastecimiento de agua. Cuando empezamos trabajando el agua, teníamos nada más hasta febrero. Después de febrero ya no quedaba agua acá, se terminaba todo. Era un desierto el campo. Y ahora con la rehabilitación de nuestros bordos, el agua nos alcanza más. Se puede decir que casi todo el año estamos cultivando. Ya nos olvidamos de febrero, de marzo, todo el año seguimos ya cultivando nuestras tierras. Ahora la unidad de riego Santa Cruz podrá cultivar en las más de 100 hectáreas durante todo el año. La obra cuenta con una capacidad de más de 171 mil metros cúbicos que brindará el suministro de agua en la superficie agrícola faltante. Con la construcción del bordo, el agua llega más rápido a las parcelas y es posible continuar con el cultivo de maíz para grano y elote, frijol ejotero y albahaca. La captación de agua de los tres bordos que se nos han apoyado el gobierno actual, pues ha sido benéfico. En la actualidad, ahorita el agua nos llega muy rápido a nuestras parcelas. Anteriormente, el traslado de los bordos hacia nuestras parcelas duraba un periodo de dos horas o más. Hoy tenemos en cinco minutos nuestra agua al pie de nuestra parcela para los cultivos. Entonces, eso es un beneficio enorme. El agua que se capta en los bordos se está utilizando al 100%. Anteriormente, el campo de Santa Cruz, como se le denomina, como se llama, estaba dividido en dos partes, campo de arriba y campo de abajo. Y las siembras se iban alternando. Un año se sembraba en la parte de arriba y otro año en la parte de abajo. El beneficio que nos va a traer con este bordo es que ya va a ser en forma permanente. Esto es, se van a poder sembrar los dos campos al mismo tiempo y durante todo el año. Tierras que no se sembraban en la actualidad ya se van a sembrar. Por eso es que se le está muy agradecido al gobierno del estado, particularmente al señor gobernador, por qué ha puesto sus ojos en Jonacatepec, por qué ha visto por los ejidatarios. En lo que va de esta administración, hemos logrado revestir un total de 52.178 metros de canales. Instalar 258.660 metros de tubería para tecnificación. Rehabilitar 34 pozos para uso hidroagrícola, teniendo como beneficio para el campo morelense a 6.572 usuarios en 9.930 hectáreas de cultivo. Y gracias al gobierno de esta obra, tenemos todo, tenemos todo, porque me refiero desde la planta tratadora, tenemos la tubería, tenemos el bordo y ya con facilidad nosotros a nuestros terrenos ya podemos tener más agua, ya tenemos más vida al campo, más vida a las gentes. Nos dimos cuenta que teníamos 42 años, que ningún gobierno le había puesto interés a este campo olvidado. Nosotros en el ejido de Jonacatepec estamos bien agradecidos con el gobernador, porque yo creo que hasta el día de ahora no ha habido otro como la nueva visión. Aseguramos el agua para el futuro, agua para todos. Juntos, en Morelos, estamos haciendo las cosas bien.